Vamos a darle un poquito al Fórmula 1 2017 Perdón, 2015 2015 Me lo regalaron ahí en En una página No hace mucho De momento juego en Gran Premio Este es el segundo del Mundial, Malasia Si no me confundo Y toca lloviendo El otro lo gané Hombre, tengo un poquito de ayudas, eh Porque si no, esto es juego Cuidado Como no le metas algo de ayuda Se vuelve complicadísimo Ya no te digo ya, lloviendo A ver qué tal nos sale la clasificatoria Esta vuelta sería de calentamiento Como quien dice Y para conocer la pista No A ver después las siguientes Mierda La verdad es que siempre pienso lo mismo Cuando veo los Fórmula 1 Los MotoGP No cambian nada de un año para el otro Es que lo único que puede cambiar un Fórmula 1 Es, obviamente, las escuderías Las que hay en el Mundial Y poco más Porque qué le van a andar metiendo Gráficamente Mucho más no va a haber Lleva sus dos minutos Da, da vuelta en tema Hostia, que mal clasifique a chaval Peor imposible casi Pensé que dejaban más vueltas Para el tema de clasificar Pero se ve que no Ha sido el final perfecto Para Lewis Hamilton Que mañana partirá Desde el puesto de honor De la parrilla Bueno, está claro Que cuando quiere Vuela sobre la pista Además, aunque no se le note Seguro que le alegra mucho Salir desde la pole Vale, vamos allá Has fracasado, ponía ahí Supongo que esperaban más de mí Bueno, ya lo daré todo en la carrera Que es lo que importa Ah, Sepang Sede una vez más De un apasionante Gran premio de Malasia Bueno, claro Malasia, qué cojones Sabíamos que este trazado Se adaptaba perfectamente A las características De los Mercedes Pero no esperábamos Que Lewis Hamilton Lograra tanta diferencia En la clasificación Si logra hacer una salida limpia Y el coche sigue respondiendo Igual de bien La victoria va a resultar Un puro trámite Al entrevistarlo hace un rato Nos ha comentado Que tiene una oportunidad Única de ganar la carrera Pero al mismo tiempo Es consciente De que tiene que emplearse A fondo Pueden ocurrir Mil cosas durante la carrera Así que debe mantener La concentración Hasta el final Rosberg ganó La última carrera Con una actuación Que Toto Wolf Calificó de pilotaje De altura Parece que está Muy a gusto En Mercedes Y que desde esa posición De tranquilidad Puede cosechar Grandes resultados Está claro Que Nico Le gana la partida A Luis En la última carrera Y que intentará Volver a mojarle A la oreja A su compañero Hoy Sin duda El juego psicológico Está marcando La batalla Entre estos dos pilotos Gráficamente espectacular Increíble Estrategia de carrera Que estrategia Podemos marcar Vamos a la carrera Hoy empezamos Sobre mojado No nos va a hacer falta Montar los dos compuestos De seco Uff No se da un copo Si me gusta Joder Estoy adelantando Ahí bastante Hombre Está en nivel normal Tampoco puse en el fácil Está Mitad Medio nivel Lo que pasa es que al tener Las asistencias Evidentemente Algo de frenada Asistida No está a tope No me frena a tope Tengo que pulsar yo Porque si no te vas Pero Si que me frena algo Para no liarla A una barbaridad Y luego Imagino que tendrá La dirección asistida Y algo más de ayuda En tracción O algo de eso era Porque si Es muy complicado Manejar esto Este bicho Y lo dicho No me interesa Que sea complicadísimo Me interesa que sea Un nivel Razonable Lo que puedas ganar Joder Oh Que cagada Chupar Menos mal En control de carrera No están contentos Con tus salidas De la pista Tenemos 5 segundos De penalización Mierda Siempre la lío en algo Cago en la leche No pasa res No pasa nada No pasa nada Vamos a ver si Conseguimos Esos 5 segundos Voy a ver si Y lleva a A Vettel Es un barco Dejade Como si yo no Pero gráficamente Está de puta madre Es del 15 Hay que acordarse O sea que saldría En el 14 Seguro Porque tiene Bueno igual no Igual en el 14 No salió Porque tiene La parrilla Del 14 Y del 15 Te deja elegir Este juego Entonces Para ser del 15 Ostras Gráficamente Está de puta madre Seguro que se nota El 18 Seguro que se nota Mucho más Gráficos evidentemente Pero bueno A mi me parece Que esto es más Que suficiente Parece casi real Obviamente Luego si meto El Forza Horizon 3 O el Forza Horizon 7 O el Forza nuevo Que va a salir el 4 Flipas Claro Flipas Ocupáis 100 gigas Como lo vas a flipar Esto ocupa Yo creo que ni 20 No llegan los 20 Que no sepa Pero joder Sigue siendo Una gozada Hostia Que complicado No te creas tú Que Te lo he adelantado Me mantengo Que no es ni poco Eh Mierda ¿Y qué quieres que le hago? A Vettel lo tengo ahí A tiro Joder Es cuestión de pasar Primero a Vettel Pero tampoco es fácil Haber en una curva De estas cerradas Si consigo meterme Por el interior Cerrar más así No frenar más tarde Y colarme Si no es que no hay remedio Si no es que no hay remedio Ninguna de estas Intenta pillarlo Pero Tiempo que gano ahí A lo mejor lo pierdo Por forzar Por forzar de más Tiempo que gano ahí ¡Ah! Aquí sí me salió bastante rentable, creo, esta cuba Aunque parecía que le iba a dar como la mierda, yo creo que le dio peor o freno más Ahí está Ahí está, vamos aparte cabrón, que me meto Aparte que no te dejo, esto es de cerrar a la mía Por supuesto Ahí, ahí, que me derrapa el coche Intentando darle al máximo para ganar más tiempo Así que si me saliera de pista tampoco sería nada del otro mundo, sería porque estoy intentando machacarlo Más que nada es que quiero tener esos 5 segundos de ventaja, que todavía no tengo Me gustaría conseguirlos No, 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 no La liamos aquí Y no puede ser Venga, una vuelta más, coño Vale, ya hemos consumido un cuarto del combustible, nos quedan tres cuartos, tres cuartos No me convences con eso Revisame cuando quede poco y ya está Un doblado Las líneas verdes que creas que no, para mí son importantísimas, porque no me conozco bien el trazado Si no fuera por ellas, no me enteraba de la mitad de donde tendría que ir A ver, ver si está, tengo Hostia, ¿cómo se hace ahí? Creo que me está pillando el botón, ah, me enchancho No, 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 que va, que va Estaba confundido con mi propio icono Menos mal Es que el doblado también, ya se sabe que tiene que apartar, pero en un videojuego a veces No, no apartan como deberían Cuando estás ahí ya deberían de apartar Mucho más rápido Eso está de puta madre Más que nada porque esos cinco segundos me los quitan sí o sí Seguro y sí Ese programa se allí tan atrás Oh, de puta Aquí he perdido un montón de tiempo Vamos a ver si parece que gané Bueno, igual Hamilton lo hizo peor Pero yo, desde luego, lo hizo peor que en la otra vuelta Bueno Bueno Buenas noches ¡Gracias! Vale, eso ya lo sé Así que vamos al 40 Claro que quiero el 60 Vaya novedad Que me cuentas, ¿no? O sea que hay combustible para llegar a final de meta Supongo que no preverían parada Quizás porque Quizás porque llueve No sé Si los otros paran, desde luego, les voy a quitar una salvaje Estamos casi a mitad de carrera Por no decir, a mitad de carrera Algunos pararán O en esta vuelta, en la siguiente Porque bueno, siempre para alguno Y en la anterior carrera En la primera carrera que jugué Que no la grabé Sí que paré Tuve que parar porque no llegaba a la gasolina Marcaba que ese circuito era muy largo Y no Imposible, no daba para No daba para hacer el circuito El depósito del coche O no daba o no me dejaba Solo sé que tuve que parar A huevos Mínimo una parada Esto fue lo que hice Voy a hacer dos Hamilton, pierde un segundo por vuelta Con respecto a ti Se está quedando atrás De esta hermoso ¡Nos vemos! Y me jodió Ok, pues ¡No! Y me jodió Me jodió Y me jodió ¡Como me jodió! ¡No! ¡No! Quizás podría ponerle un nivel más Puede ser, pero A lo mejor es complicado de cojones ganar Tampoco es que haga 100 pasos Tampoco me gusta estar ahí Presionado como un animal A mitad nivel Y vamos El DRS si que no se como es activo Tampoco sé por qué mal iban esos doblados Ahora que lo estoy pensando Porque hace Vamos Deben de tener una diferencia con el resto Abismal Eso Ajá, y eso como se hace Claro Con una mezcla superior supongo que dará más potencia al motor Y todas esas mierda Eso está bien que se lo metan al juego Está guay Lo que pasa es que ¿Cómo haces eso? Tengo ni idea Aquí el resto ¿Cómo haces eso? Y ahora Te va a ponerle el resto Y ya está No No Tengo una respuesta Pero Fue Y el tema del combustible Bandera amarilla, ¿qué me dices? Ah, menos mal, no adelantes, hombre, sí, veo un doblado y no voy a adelantar, el caso es que creo que no se puede, menos mal que la quitaron pronto porque aún la he cagado, aún la he cagado con la ansiedad de yo decir no, 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 yo aquí adelanto. Vamos, así solo le quito 10 segundos, tampoco, le quitaré 12 o por ahí al final de carrera. Pues bueno, esto me permite bajar la intensidad, ir más tranquilo, esto si fuera más nivel, hostia, los huevos, seguro que estaba ahí el Hamilton apretando. Más emoción puede ser, pero el problema ya no es Hamilton, el problema es clasificar, que ya clasifiqué 14, eso en este nivel, en el otro nivel, cuidado. Hombre, también es verdad que no conocía la pista y que era la primera vez que la corría, pero para prepararse las carreras a un nivel más alto hay que conocerse la pista, que irse a los entrenos, luego que irse a la clasificatoria y jugar la Q1, la Q2 y la Q3. Sería lo normal, aquí está todo muy resumido en plan una vuelta y ya tomas por culo. A mí me gusta más así porque acabas antes, que si no, uh, te tiras jugando aquí el gran premio, casi el tiempo real, vamos, que se puede hacer, pero me lo da barbaridad. Ya 14 vueltas, ya va su tiempo. Pero excusas decirme eso, me dijiste que llegaba para el final, entonces, ¿qué? Únicamente que haya novedades muy drásticas, en plan de que no llega, excusas de seguirme informando de eso. Hostia, aquí perdí segundos, eh. Me relajé demasiado, quizás. ¿Ves? Es que no te puedes relajar 100% tampoco, eh. No es ir de paseo, no, no, no. Hay que seguir dándole casi lo máximo que doy. Entonces, si esto es lo máximo que doy, sin arriesgar demasiado, quizás si arriesgo demasiado, ya la cago. Sé que en un nivel más alto, telita, eh. En el más alto tiendes a tener que arriesgar más y me saldría de pista alguna vez y la lías. Cuidado con los armáticos, que ya se aprecian chingos importantes de desgaste, así que pronto empezarás a notar las consecuencias. Vale. Además, llover, ya se ve que no va a parar de llover. De momento vamos bien con las gomas que llevamos. No, pues no pienso cambiar tampoco, eh. Para tres vueltas que quedan. Son las gomas con las que termino. Hamilton, pierde un segundo por vuelta con respecto a ti. Se está quedando atrás. Bien, volví a recuperar esa diferencia. Bueno, por un segundo. Bueno, es igual. ¡Suscríbete! 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 Ya, ya. 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 Ya, ya.